¿Dónde está el handyman? ¿Dónde está el handyman? ¿Dónde está el schochenegger? ¿Dónde está el schochenegger? Hola, maldafakas Bueno, asalto a la fábrica ¡Nave! ¡Hijo de ti! Tiene que empezar muy fuerte Ah, no, es que es un colega Un colega Con las cerdas ¡Hijo de esta! ¿Dónde sale? ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy! Dime que eres bueno Vaya, te iba a repartir Escucha, escucha ¿Qué dice? ¡Cabeza! Vaya, vaya la que han montado A ver, la fábrica de Gaze Daisy dijo que iba a venir aquí a por Fink Hay que subir en el ascensor Seguro que lleva el despacho de Fink Pues el despacho de Fink A mí no me va a entrar muy bueno Creo que se va a virar y gorda ¿Esto qué es? Ah, mira, equipo El equipo de ropa especial que tengo... A ver... Abrazo del vampiro Tu cuerpo a cuerpo da salud Vaya tontería, tío Mostrar comparación Yo llevo a tu casa Muerto desde el cielo Aumento el daño, ¿verdad? Ah, pues mira ¿Dónde está el botón? Ahí está Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mira, donde hacen todas las sales Ya que me he hecho un junkie de las sales en este juego, pues... Es mi país favorito Dame unas pocas, dame unas pocas cabezas Mira, las máquinas y todo ¿Eso qué es? Qué mal rollo de fábrica, en serio Están hechos el uno para el otro, ¿verdad? ¿Quién? Fidruy y Comstock ¿Quién? 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 Dios mío Estaba tan empeñada en llegar a París que ni siquiera pensé... No podía saber que esto es lo que pasaría He tenido mucho que ver con esta catástrofe Si quieres fingir que somos completamente inocentes en todo esto, estás en tu derecho, pero... No me jodas, tío ¿Quién es? Sí, ayuda Hola Fink Te vi morir, Booker Lo vi con mis propios ojos Fidruy Mira, ya tienes tus armas, ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Wit murió por Vox Populi Tú eres un impostor O un fantasma Que no Mi Booker de Wit fue un héroe de la causa Una historia para contar a tus hijos Tú, sólo sirves para complicar la historia ¿Qué dices, tío? Qué mentira Soy el fucking the wit, motherfucker Hola, chavales No me jodas, tío Vale, ¿en serio? Tío, no, no Venga, a recuperar el dirigible de la primera dama Necesito munición, munición Estos agujeros Me han mostrado otra maravilla Aunque todavía he de buscarle una aplicación Me han permitido ver una fusión de hombre y máquina Que es a la vez superior e inferior a la suma de sus partes El proceso parece irreversible Quizá Kongstock llegue a necesitar algo así para vigilar la naturaleza que está construyendo No, 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 no me jodas No, 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 no me jodas No me jodas Vaya, que me jodas No, 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 no No lo ves La versión cutra de brecha. Un incendiario, ¡cuidado! Un incendiario, ¡no! ¡No! Me acabo en tu prima. Me encontré algo. Toma, sales. No, me haces junto cuando es cada día con el coche. ¡Espérame! ¡Vale, toma! ¡Muchas gracias! ¡Es que es para reventarlo, tío! ¡Qué rabia! ¡Nada de rendirse! ¡Rime que voy! ¡Va! ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Pero! ¡Pero! ¡No! Estoy en prueba de subir. A ver, si me dice que vaya para allí. Ya la fábrica recupera el dirigible a la primera. Vale. Ahí llegamos. ¡Ahh! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Te vas a linchar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ansia! No sé si lo voy a linchar, como lo tiro. Anda. ¡Bájala, ya me llena! ¡Hazlo ya! y nos ponemos el rayo y le pegamos un mandalina vale vale y que? no lo he visto aquí para darle nada que me estas dando tío cortate no o que? pero 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 a ver pero a ver pero pero que no se puede ser mas pesado quieto ahi ostia vale tengo la bobina tengo esto en serio y ahora que? otra vez como suba te arrepiento como suba te arrepiento bien hay donde estas? donde estas? no puedo venga rodeadlo hay unas tendedoras vamos a pillar un bob taking sal ya tengo y bueno este ya me trae bala y lanzar lo detectando venga necesito llegar vale vale esto es el principio intenta intenta no en serio era necesario no te escondas no si no me escondo tranquilo que me mató tranquilo que te voy a comenzar la vida me tenéis fritito ya me tengo que entrar aquí la pregunta es donde vas tu? esta muy cansado ay ay venga hasta luego que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? madre mía madre mía buena hijo de puta me husband el handyman ya llego 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 corrr corre, 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 corre ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya! ¡Vamos, corre, corre! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Fucking you, animal! ¡Fucking you, animal! ¿Dónde está el handyman? ¿Dónde está el schochenegger? ¡No! ¡No! ¡Jodido handyman! ¿Esto qué es? ¡Abre la puerta, maldito! ¡Qué putada! ¡Qué, qué, qué putada! ¡Qué putada! ¡Y the fucking bitch! ¿Qué pasa? Que el handyman ya no lo molesta, ¿no? ¡Handyman! ¡Fuck! 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 Estás calzado, de verdad, tío. Estás quietos ya. No, el chiquillo no, tampoco te pasa. ¿Y cómo entro? Impulsa Elizabeth, venga. Impulsa Elizabeth. Dale, calo. A la ventana, ¿y qué le hago? ¿Una obra de teatro o qué? Encarnada. ¿Tu movimiento sexy? Jodida, nina. Quedrarte de la mala hierba. Hay que arrancarla de raíz. Es el único modo de hacer... ¡Ahí va! ¡Dio! ¿En serio? Venga, Isabel. Supongo que es cosa de familia.